Bebés Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Peletubbies! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Es la hora de los Teletubbies! ¡Tinky Winky! ¡Tinky Winky! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡Lala! ¡Lala! ¡Po! ¡Po! ¡Los Teletubbies! ¡Teletubbies! ¡Dicen hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Un día, en el país de los Teletubbies, era la hora de comer tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 Pero primero, la máquina tenía que hacer las tabinatillas El tren de las tabinatillas estaba a punto de salir ¡Listos, Teletubbies! ¡Listos! ¡Tabinatillas! La luz se apagó La luz volvió Y el tren paró Se acabó el paseo en el tren de las tabinatillas La máquina de las tabinatillas había hecho un montón de tabinatillas ¡Tabinatillas! 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 ¡Tabinaterillas! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Oh! ¡Ya! ¡Hola! 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 Tengo una hermanita pequeña. Se llama Florence. ¿Qué? La quiero mucho. Y me encanta hacerla reír. ¡Cucú! 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 Tieti. ¡Jajaja! ... ¡Vaya! Vaya tiene hipo. ¡Aplausos! ¡Ti-ti-ti! ¡Ti-ti-ti! ¡Te quiero, Florence! ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! Tengo una hermanita pequeña. La quiero mucho. Y me encanta hacerle reír. ¡Cucú! ¡Cucú! Te quiero, Florence. ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡La hora de jugar a los titlitavis! ¡Los titlitavis! ¡Los titlitavis! ¡Los titlitavis! ¡Los titlitavis! ¡Los titlitavis! Los titlitavis venían a jugar. ¡Dada! ¡Dada! ¡Umbi Pumbi! ¡Ba! ¡Y ping! ¡Ba! ¡Ba! ¡Titlitavis! ¡Oh! ¡Qué buen que! ¡Oh! ¡Oh! Le tocaba a Po jugar con los titlitavis. ¡Bien! ¡Po juega con los titlitavis! ¡Po juega con los titlitavis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Titlitavis! ¡Dada! ¡Umbi Pumbi, Ba y ping! Quieren jugar con Po. Po jugó poniendo las manos en la cabeza Po pone las manos en la cabeza Papá Papá ¿Til y Tabis jugar con las manos en la cabeza? Papá Po pone a los Tindy Tabis muy contentos ¡Muy contentos! Po quiere mucho a los Tindy Tabis Pero ya es hora de irse Dada, Umbi Pumbi, Ba y Ping Adiós Tindy Tabis Volveremos a jugar pronto Los Teletabis adoran a los Tindy Tabis Los Teletabis adoran a los Tindy Tabis Y los Teletabis se adoran entre sí Y los Teletabis se adoran entre sí ¡Sí! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡Es la hora del Tubi adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! Adiós, Dipsy Adiós Adiós, Lala Adiós Adiós, Po Adiós ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!